Una cosa muy interesante que estamos viendo ahora con toda esta desarticulación que ha causado la invasión de Rusia en Ucrania es la forma como Europa está deshaciéndose de los Estados Unidos. De alguna manera Europa tampoco quiere ver la amenaza en el oriente de parte de Rusia y ya está convencida también la Unión Europea de que la OTAN o el ejército que se formó en 1949 para evitar la propagación del comunismo en Europa, ya no lo hagan. Entonces, ¿qué está haciendo Europa? Increíble. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos ahora que Putin acaba de amenazar a Europa, a la Unión Europea, de que puede cerrar el gas? Porque el 65% del gas que Europa tiene viene de Rusia vía Alemania y por eso Alemania se está militarizando junto con Francia para tratar de ya independizarse y formar una confederación política que no dependa ni de Rusia ni de Estados Unidos. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos ahora que también está siendo afectado por las sanciones económicas a Rusia? Está pidiendo ahora a Irán que ya había un tratado de no proliferación de las armas nucleares y que las centrifugadoras de Irán no iban a producir más armas atómicas. El mismo Estados Unidos, a Irán que es enemigo acérrimo de Israel, que sostiene y financia al grupo terrorista más grande del mundo, a Hezbollah y a Hamas, le pide ayuda para que le dé petróleo. Y ahora también hasta Venezuela, el presidente Biden le pide ayuda también porque en estos tiempos, ¿verdad?, los que son tus enemigos, dejan de ser tus enemigos por los intereses económicos. Qué triste, ¿verdad?, que esto suceda a nivel nacional, internacional, pero también sucede o está sucediendo dentro de la iglesia cristiana. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial. ¡Gracias!